¡Gracias! ¿Hay demasiado? ¿Juego sucio? ¿Que hay demasiado timers y diretes y que no habláis entre vosotros y si habla gente de vuestro entorno? Bueno, quizás ese ha sido uno de los errores en ciertos momentos, ¿no? Porque hay muchas veces que sí que es verdad que siempre hemos tenido una relación muy, muy buena, pero como he dicho anteriormente, con algunos altibascos, pero por eso yo echo de menos esa relación, ¿no? Por parte de los dos, no solo por parte del presidente, sino por parte mía también, que siempre hemos tenido problemas y prácticamente hablamos casi todos los días. Yo echo de menos eso, por lo tanto cuando te falta algo así, pues uno se plantea cosas, ¿no? Como la que habían llegado, la posibilidad de ir a China, pero bueno, de la posibilidad o la oferta que tengas en Sema a la decisión de irse o querer irse, hay un mundo. Por eso se ha magnificado un poco todo y, hombre, a mí tampoco me hubiese gustado que hubiese salido, pero ya ha salido lo que había pasado, ¿no? Por lo tanto, pues por lo menos da explicaciones que todo el mundo se quede tranquilo y que bueno, que el tema Ramos se entierra hasta la temporada, demasiado me rajáis alguno ya, como para tener todo el veranito, ¿sabes? Libremente para decir lo que queréis. Yo quiero dejar el tema súper zanjado, yo voy a seguir en el Madrid, estoy muy feliz aquí y quiero seguir demostrando que puedo dar mucho y que quiero ganar con este club por lo demás. Quiero dejar también a mis aficionados tranquilos y yo, como te he dicho, irme al verano y ver quién se va a fichar, que ya con eso nos entretenemos todos, no hablar de Ramos.